Hola amigos, bienvenidos un día más a Hacemos una webserie. Hacía tiempo que no hablaba de memética y el cierre de Bacit España me va a ayudar a ilustrar cómo la mala gestión de la memética puede suponer la quiebra de las empresas. Siempre he defendido en el podcast que las películas o las producciones audiovisuales o literarias funcionan cuando venden y venden cuando gustan al público y gustan al público cuando siguen patrones darwinistas que hace que los memes que se muestran en esas producciones, digo, cualquier tipo de historia, ya sea una obra de teatro, una película, una novela, un cuento, lo que sea, son darwinistas, gustan a la gente. Cuando no lo son, no gustan. Resulta que en poco tiempo se han dado una serie de noticias. Por un lado está el cierre de Bacit España, que forma parte de una ronda de despidos que afecta al 15% de la plantilla a nivel internacional, a nivel mundial, lo cual supone que en total 218 trabajadores se van a ir a la calle. Playground también ha anunciado un ERE, que supondrá alrededor de la mitad de los trabajadores a la calle. Slam no se sabe si continuará y el Huffington Post despedirá un 7% de la plantilla. Supone unos 800 personas despedidas. ¿Y por qué están fracasando este modelo de negocio? Como digo, porque no atiende a conceptos darwinistas y los memes no llegan a arraigar en esos cerebros. Entonces, como no arraigan en los cerebros, hay una continuidad y no hay una clientela que haga viable que esos negocios sigan adelante. Vamos a ver varios de los puntos. Lo primero es la diferencia de edad entre el público objetivo y los redactores. Resulta que son cabeceras que están pensadas muy para el público joven, muy para el público muy joven, mejor dicho. Y los redactores van cumpliendo años. Yo cuando escribía en Generación 21, que era un periódico universitario, cuando dejé cierta edad, a los 26 años creo que fue, dejé de escribir porque ya no encajaba con mis redactores. Te tienes que retirar y dejar que otros articulistas le den al público lo que va buscando. Y a todos nos ha pasado que cuando tienes 18, 19, 20 años, dejas el instituto y empiezas o bien a la universidad o bien a trabajar o lo que sea, tienes unas aficiones y demandas un tipo de contenidos. A medida que vas pasando los años, vas teniendo otro tipo de inquietudes. Por eso, cuando hay esa asimetría entre lo que ofrece un medio de comunicación y lo que demanda el público, eso se va al garete. Y eso que, por ejemplo, el planteamiento que tuvo Javier Esteban cuando montó Generación 21, recordemos, Javier Esteban fue el subdirector de Ajo Blanco, que con el cierre de Ajo Blanco creó un periódico universitario que era Generación 21 y era un periódico gratuito que se repartía a las universidades. Entonces, el público estaba muy bien delimitado, que era el público universitario, más un público altamente consumista y que tenía una continua rotación. Cada año salía de la universidad una serie de personas y entraba otra. Entonces, tenía un segmento de mercado. Pese a todo, al final tuvo que cerrar. El público que busca este tipo de publicaciones, que he comentado, al encontrarse con una oferta mucho más global, ya que Internet te ofrece muchos más contenidos, y a medida que vas cumpliendo años, si te siguen diciendo las mismas melonadas que te decían cuando tenías 18 años, pues resulta que dejan de interesarte. Y además, las cosas que escribe alguien de 20 y muchos, ya que se va acercando a los 30, dejan de interesar también al público de 20 años. Por lo tanto, pierde ese público objetivo. Y digo que son unas melonadas porque la mayoría de los planteamientos que tienen este tipo de panfletos son ideas artificiales que intentan imponer a macho martillo, que puedes llegar a creértelos mientras estás estudiando, pero una vez que sales al mercado laboral, te das cuenta que temas tan manidos y tan ridículos como es la brecha salarial, no tienen ningún sentido. En el momento que te incorporas al mercado laboral, tienes dos opciones. O un mercado laboral productivo o no productivo. Un mercado laboral no productivo podría ser, por ejemplo, cualquier funcionario. El sueldo de un funcionario no depende de su productividad. Por lo tanto, cobran igual, sean hombres, mujeres, blancos, negros o de cualquier grupo. O sea, no tiene diferencias y tampoco tiene diferencias el que trabaja mucho con el que trabaja poco. Por lo tanto, al final todos tienen que trabajar poco o muy poco. Sin embargo, en un mercado laboral productivo siempre cobra más el que más produce. Independientemente también de que sea blanco, de que sea negro, de que sea hombre, que sea mujer, que sea heterosexual, gay, lo que sea. Igual, importa tu productividad. Y si tu productividad es alta, tu sueldo sube. Por lo tanto, esos cuentos chinos de la brecha salarial dejan de tener sentido en el momento que te das cuenta de la realidad. Y no tiene cabida para ninguno de los dos sectores. Ni para el sector productivo, ni para el sector no productivo. Más ideas ridículas puestas a macho martillo. En el último artículo de BuzzFeed, el primer párrafo, bueno, se lo voy a leer, dice, el titular es, el embarazo es eso que pasa mientras estás encerrada en el baño. Y la primera línea dice, si en capítulos anteriores aseguré que menstruar es político, ahora diré que el embarazo, con su parto y su posparto, también lo es. En fin, no hay por dónde coger esto. Si nos vamos a la RAE, miramos que político tiene 12 acepciones. Esas voy a leer. Perteneciente o relativo a la doctrina política. Perteneciente o relativo a la actividad política. Cortés, urbano. Cortés, con frialdad y reserva cuando se esperaba afecto. Quinto, dicho de una persona. Que interviene en las cosas del gobierno y negocios del Estado. Sexto, denota afinidad. Parentesco por razón de matrimonio. Padre político, hermano político, hijo político, hija política. Séptimo, arte, doctrina u opinión referente al gobierno de los Estados. Octavo, actividad de quienes rigen o aspiran a regir los asuntos públicos. Noveno, actividad del ciudadano cuando interviene en los asuntos públicos con su opinión, con su voto o de cualquier otro modo. Décimo, cortesía y buen modo de portarse. Un décimo, arte o traza con que se conduce un asunto o se emplean los medios para alcanzar un fin determinado. Duodécimo, orientaciones o directrices que rigen la actuación de una persona o entidad en un asunto o campo determinado. La verdad que aquí, en el embarazo, no le encuentro cabida a ninguno de estas doce acepciones. Entonces, cuando cuestiones personales lo categorizan como políticas, no puede entrar en la cabeza de nadie. No es de nadie coherente. Y cuando te tratan como un imbécil intentando que creas este tipo de cosas, lo que más genera es rechazo. Así pues, un medio de comunicación que se basa en dar contenidos a los espectadores, a los lectores o a los consumidores de contenidos de cualquier tipo para generar el mayor número de visitas y, por lo tanto, el mayor número posible de impactos a los anunciantes y que segmenta sus publicaciones para que la publicidad valga ya que le interesa a los lectores, por ejemplo, de BuzzFeed. Cuando lees este tipo de cosas, vas a tener un rebote inmediato. Por lo tanto, esos anuncios no valen y, por lo tanto, los anunciantes van a dejar de pagar, que es lo que ha ocurrido. Y es que antes de publicar un contenido, sobre todo si lo que buscas es un ánimo de lucro, otra cosa es que tengas una afición, te gusta la ciencia, te gusta el cine y decidas hacer un podcast por pasar el rato compartiendo tus conocimientos y algunas ideas con unos posibles oyentes. Bueno, en mi caso, no gano dinero con esto. De hecho, me cuesta un esfuerzo, me cuesta la inversión en equipo y demás. Eso es una cosa. Pero cuando tienes un negocio y hay empleados y tienes una línea editorial que sabes que no va a calar con esa idea absolutamente errónea, como ha demostrado el cierre de esta publicación, que es que yo ofrezco unas ideas y como mi público es estúpido, se las va a creer a pies juntillas sin valorarlas, al final ocurren este tipo de situaciones. Vamos a ver, para que un meme cale, tiene que tener, lo primero, un caldo de cultivo, un interés por parte del cerebro receptor del meme. Es decir, que la persona que vaya a leer un contenido esté predispuesta a aceptar ese contenido. Si desde la primera línea le estás diciendo una melonada como que la menstruación o que el embarazo es una cuestión política, no va a tener ningún tipo de aceptación porque eso ya inmediatamente va a generar una frontera. En el momento que un meme intenta invadir un cerebro y ese cerebro, a la primera, se da cuenta de que es una estupidez, lo va a filtrar y lo va a leer en el mejor de los casos, en caso de que lo lea, lo lea en tono jocoso o para burlarse o lo que sea, pero no para aceptar los memes que le diga ese artículo. Lo que genera que no haya una empatía por parte del cerebro receptor con el meme emitido y, por lo tanto, el consumidor no fidelice sus visitas y no vuelva periódicamente, todos los días o cada cierto tiempo, a leer los contenidos que le ofrece. Lo cual es absolutamente nefasto desde el punto de vista económico para poder rentabilizar mediante la publicidad esos contenidos, que básicamente es el modelo de negocio de cualquier publicación. Luego, además, nos encontramos con que este tipo de contenidos, que lo repiten de forma tan machacona, eso de que lo privado es político, o, por ejemplo, en otro artículo que dice, leo textualmente, porque en el fondo la mayoría de los millennials españoles escondemos lo mismo tras la cortina. Sueldos indecentes, contratos basura, pisos diminutos a precios astronómicos, aspiraciones que posiblemente no se cumplan y jubilaciones a los 200 años. ¿Por qué nos da vergüenza decirlo? No somos nosotros los que deberíamos tener la cara colorada. Dime cuánto ganas tú. En un artículo en el que hablaba que en una entrevista de trabajo hay que pedir, hay que decir, ¿cuánto me vas a pagar? Obviamente es una cosa normal, pero primero tendrás que decir, yo puedo producir tanto y con la regla que lo que yo produzca, quiero cobrar tanto. Y llevas las cuentas a cada de casa y entonces dices, bueno, pues yo quiero cobrar 50.000, 60.000 euros al año, o el sueldo que creas conveniente, porque eres capaz de generar 3 o 4 veces más lo que estás pidiendo, ya que aquí en todo el artículo no habla en ningún momento de impuestos, no habla del coste que supone para una empresa el tener un trabajador. España, recordemos que para que una persona pueda cobrar, por ejemplo, 1.000 euros al mes, aparte tiene que pagar la empresa a la seguridad social un 39,10%, es decir, para cobrar 1.000 euros la empresa tiene que pagar 391 euros a la seguridad social, más las herramientas de trabajo que utilice, más el espacio, más el acondicionado, calefacción, electricidad, un montón de cosas, más el impuesto a sociedades, más las bajas laborales, más las vacaciones, más los días que por estar poco motivado en el trabajo o porque los problemas que nos afectan no somos productivos. O sea, hay tantos costes que por eso la cuenta sencilla es calcular, bueno, pues yo cuánto soy capaz de producir al año X, pues yo quiero cobrar o lo que me corresponde cobrar es alrededor de un tercio de ese X. Y con arreglo a eso, pues se negocia con la empresa y dices, bueno, pues yo quiero cobrar 1.000 euros al mes, pues para eso tengo que producir 3.000 euros al mes, o yo quiero cobrar 20.000 euros al año o 30.000 o 50.000 o 2 millones de euros al año, me da igual, lo que sea. Tenemos que ser conscientes de que la empresa tiene tantos gastos que nuestro salario tiene que ir con arreglo a lo que seamos capaces de producir. Porque en este tipo de publicaciones, nunca he leído, de hecho tampoco soy un lector habitual de estas publicaciones, pero sí que muchas veces te llega por WhatsApp, sobre todo en tono jocoso de leete esto porque te vas a reír. Y siempre obvian este tipo de cosas, siempre obvian la amortización del espacio, la amortización de las herramientas, los impuestos, las vacaciones. Al final, si trabajamos 11 meses al año y cobramos 12 o 14 pagas, tenemos que contabilizar con que nuestra productividad va a ser solamente de esos 11 meses. Cosas que se olvidan, no lo sé si por desconocimiento, lo cual sería grave, o por maldad, lo cual sería más grave todavía. Y como digo, todo eso, pues bueno, se puede llegar a comprar cuando eres crío y cuando no has trabajado nunca y no sabes cómo funciona la nómina, todos esos conceptos extraños que aparecen en la nómina, no sabes qué significa cada una de esas partidas. Sin embargo, en el momento que cobras tu primera nómina, pues te das cuenta que eso no tiene ni pies ni cabeza. Hace tiempo escuché una charla que me hizo mucha gracia, porque me hizo gracia sobre todo porque yo también lo hago y también lo hacía cuando era crío, que mi madre me decía que no dejara las luces encendidas y pensaba que era una tontería. Cuando tienes que pagar el recibo de la luz, al final no te mueves por la casa sin encender la luz del pasillo o controlando cuándo enciendes la calefacción, cuándo la apagas, cuándo tienes que dejar el ordenador encendido o cuándo no tienes que dejar el ordenador encendido, todas estas cosas la acabas controlando mucho porque al final es un coste altísimo y supone un ahorro muy importante el ajustar todo ese consumo de la luz igual que la comida o controlar los gastos del día a día. Y por último, también es muy importante que el público que consume este tipo de contenidos meméticos suele ser un público que no está muy dispuesto a pagar por lo que recibe y cada vez menos. Esta obsesión por la sanidad pública, por la educación pública, por que el Estado controle absolutamente todo y se desvirtúe el concepto de la propiedad y del coste, lo que hace es que muchos chavales jóvenes no tengan claro el coste real de aquellas cosas que consumen. Y el todo gratis lo que genera es que no se valore el esfuerzo de los demás, es decir, que esos contenidos que consumimos no se moneticen porque no haya clientes dispuestos a pagar por esto. Todos los segmentos, pues feministas, de extrema izquierda, independentistas, todos estos movimientos se nutren de gente que va a pillar, pero no va a dar. Si hacemos un barrido rápido, por ejemplo, por Patreon, vemos que de todo ese conglomerado de la subvención y de vivir de la mamandurria, ya digo, desde cualquiera de los campos de la extrema izquierda, sea el feminismo, sea el independentismo, la educación pública, la sanidad pública, todos los que defienden este tipo de cosas, entre los creadores que tienen Patreon y que generan contenidos que defienden estos postulados meméticos, vemos que la mayoría recaudan poco o muy poco. Yo he encontrado como máximo exponente de cobrar de este tipo de contenidos, por hacer apología de este tipo de contenidos, que el que más he encontrado en español es Cuelli Largo, que tiene 84 patrones y en total son 431 dólares por mes lo que cobra, lo que genera. De ahí hay que quitarle impuestos y demás, por lo tanto, les queda una risa, pero bueno, 431 dólares dividido entre 84, pues sale, no llega a 8 dólares al mes por cada una de las personas que contribuyen. Sin embargo, en el otro lado de la balanza, bueno, y eso que también está muy en la línea de la izquierda tradicional en cuestiones como educación pública o sanidad pública, sin embargo, si que sus postulados son bastante partidarios de la libertad, de la libertad individual, de la igualdad de derechos ante la ley y que la gente gane con arreglo a lo que produce, nos encontraríamos, por ejemplo, a un tío blanco hetero que nos encontramos que tiene 1069 patrones, es decir, 1069 personas que de forma voluntaria le paga para que siga generando contenidos, lo que nos demuestra que hay un público que está demandando este tipo de contenidos que defienden la libertad individual, la no imposición por parte del Estado de cuestiones personales que no son políticas y que los ingresos de cada una de las personas dependan de su productividad y no de su afiliación a un partido o a una determinada corriente, son más propensos a pagar para que se sigan haciendo estos contenidos. de 1069 a 84, la diferencia porcentual es salvaje. Así pues, nos encontramos con una conclusión, aquellos negocios basados en generar contenidos de fácil digestión pero durante un corto periodo de tiempo pueden tener una vida tan corta como la duración de esos memes en la cabeza de los lectores. Cuando esos lectores se dan cuenta que la realidad es distinta a la imposición memética a la que le han sometido, dejarán de ser clientes y ese negocio se arruinará. Y por otro lado, si los contenidos están basados en el esfuerzo individual, en el sacrificio, en el ahorro, en la defensa del individuo y fundamentalmente en que las personas más productivas han de ganar más, al final, esos contenidos son los más rentables ya que aquellas personas que se esfuerzan para ofrecer bienes y servicios a la sociedad y que por lo tanto la sociedad le compensa con mayores atribuciones monetarias son los que están más dispuestos a que otras personas que también se esfuerzan y que también ofrecen un contenido de calidad reciban un pago por ellos. Muchas gracias por haberme escuchado y seguimos hablando de memes, de contenidos, de producciones audiovisuales y de internet aquí en ¿Hacemos una webserie? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!